658 mil dólares fueron robados de los ahorros de la empresa Seneca durante el fin de semana del 4 de julio La policía local no ha encontrado pistas sobre la forma en que el ladrón pudo haber entrado o salido del banco Otro robo de banco en una pequeña ciudad durante el fin de semana no se ha identificado a ningún sospechoso Ahora un tercer robo, esta vez en Williamhurst, Pennsylvania, con lo que parece ser el mismo modus operandi El ladrón sigiloso lo hizo otra vez, es el octavo robo en los últimos 6 años y las autoridades aún no tienen sospechosos Venganza implacable Alquiler de bodegas, Aurora Hola 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 Psicología entre nosotros ¿No? Bien Me preguntaba cuándo aparecería alguien para ayudarme Ah, no, yo no Quisiera una bodega para guardar toda la basura que tengo y que no quiero ni necesito, pero que no me atrevo a tirar De hecho, considerando la cantidad, tal vez necesite dos dependiendo de cuán grandes y olorosa sean ¿La prefieres maloliente? Así es, obviamente ¿Mmm? Interesante Ah, por favor, permíteme ¿Mmm? Gracias Trabajas aquí, ¿verdad? Así es, así es Aunque, la verdad, prefiero llamarlo sala de estudio pagada Así que, ¿estás en la universidad? ¿Acaso no aparece? Universidad de Boston, posgrado Acabo en 13 maestras Te felicito Déjame adivinar Necesitas una bodega Ah, sí, por favor, de preferencia una que no huela mal Bien, veamos qué puedo hacer Probablemente Deberíamos que... Ah, sí, lo siento, claro Así que... Es la parte en donde me dices tu nombre Tom Tom Bueno, tenemos pequeña, mediana y grande Pues, acabo de mudarme aquí Tengo pocas cosas, así que... Supongo que la mediana estará bien Es la parte donde me dices tu nombre Annie Annie Muy bien Una mediana y... Sin mal olor Así será Un año después ¡Suscríbete! Pasa, pasa ¿Cómo entraste? La puerta trasera estaba abierta Que esté en la venta no quiere decir que esto no sea Entrar a la fuerza O llenamiento Sí, tal vez Apoyo que hagas una que otra travesura Pero, ¿qué hacemos aquí? ¿Y qué piensas? ¿Qué pienso? Pues creo Creo que es lindo ¿Sabes? Me recuerda al lugar en donde crecí Sí, lo sé Le falta un poco de pintura Tal vez amarilla ¿Amarilla? Y... Newton es un gran vecindario Muchos restaurantes bonitos Y barques Y tienen un gran departamento de policía Así que salgamos de aquí Sí Lo había escuchado Tal vez no sean duros con nosotros Si les hacemos una buena oferta Espera ¿Disculpa qué? Claro, solo si te interesa vivir conmigo ¿Estás? ¿Me estás tomando el pelo, Tom? Jamás lo haría Llevamos un año, querida Un año Así es Hoy ha sido un año tan maravilloso Es solo que... No sé, es que... No he vivido con nadie desde que me divorcié y... No quiero pasar por eso de nuevo No lo harás Lo prometo Ay, cielos Es un lugar hermoso Así que... Eso es un... ¿Sí? ¿Y tenemos... El dinero para comprarla? Tendré que... Hacerme cargo de un par de cosas Pero sí, lo tenemos Está bien ¿Sí? Ani, hay... Hay algo más que quiero decirte No, no, no Esta noche esta chica ya tuvo suficientes sorpresas Puede esperar No, no, no Toma Supongo que debo comprarte comida para perros ¿Cuál te gusta? ¿Es la perra de Teresa? ¿Solía ser? ¿Eso qué quiere decir? El divorcio ya finalizó Es oficial Se quedó con la casa Y yo con Tassie ¿Y si querías a Tassie? No Pero su maldito abogado estaba pidiendo todo La casa, los dos coches, las pocas acciones que tenemos Así que empecé a perderlo todo El juez fue racional y lo dividió toda la mitad Excepto la casa y el perro Y ella prefirió la casa Y ella prefirió la casa ¿Y si tú? Y ella se quedó con la casa Y ella se quedó con la casa Soy... soy el ladrón sigiloso y quiero entregarme. Acuérdate, por favor. FBI, agente especial Sam Baker, ¿cómo puedo ayudarlo? Soy el ladrón sigiloso y quiero entregarme. Un segundo. Otra confesión de ladrón sigiloso. Veo que es popular, debe ser tendencia. Lo que sea que signifique eso. Bien, empecemos por su nombre. Mi nombre es Tom... Tom Carter. Muy bien. Tom Carter, ¿por qué no me dice lo que ha hecho? Salgo en las noticias. Sabe bien lo que ha hecho. Dígame. Robé 12 bancos en 7 estados y un poco más de 9 millones de dólares en efectivo y nadie sabe mi identidad. ¿Cuánto tiempo le tomó? Ah, cerca de 8 años. Pero no he robado nada en el último año. Bien, tiene una dirección donde localizarlo. Quiero hacer un trato. ¿Un trato? ¿Qué clase de trato? Devolveré todo el dinero que robe, cada centavo, a cambio de una sentencia reducida. No más de dos años en mínima seguridad, a una hora de Boston. Con todos los derechos de visita. Lo ha pensado bien. Es importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque... Conocí a una mujer. Es muy inteligente, cariñosa, impulsiva, divertida. Adoro cada parte de ella. Quiero estar con ella el resto de mi vida sin sentirme culpable por mentirle sobre mis pasadas indiscreciones. Pues parece ser una mujer increíble. Lo es. Es más importante para mí que todos los dólares del mundo. Entonces, ¿tenemos un trato? Así no funciona, amigo. Pero lo escucharé con gusto e intercederé por usted si realmente es el ladrón sigiloso. ¿A qué se refiere con eso? Escuche. Diez o quince hombres han confesado ser el ladrón sigiloso. ¿Cree que estoy inventando todo? Pues, no sería el primero. Estoy diciendo la verdad. Soy el ladrón sigiloso, aunque odio el apodo que me dieron. No fui yo. Bien. ¿Dónde puedo encontrarlo? En el Hotel Charleston. Habitación 216. Es un buen lugar. Pasaré a verlo mañana. Aquí estaré. Conocí a una mujer. Pobre tipo. Otra confesión del ladrón sigiloso. Todos los detalles están aquí. ¿Podrían investigarlo? Sí, claro. Lo haremos, señor. Hola, dulce Annie. Me fue muy bien. ¿En qué? En mi examen. Oh, claro. Es fantástico. Lo sabía. ¿Qué pasa? ¿A qué te refieres? Lo noto en tu voz. Algo está pasando. Suenas como terapeuta. Ya casi soy una. Aunque no tuya. Lo sé. ¿Y qué está pasando por tu mente? Pues estoy un poco preocupado. Es todo. ¿Por el trabajo? Es tarde para pensar en cajas fuertes, ¿no? No, es el apartamento de arriba. Se rompió una tubería en su baño. Inundó mi casa. Estoy en una habitación de hotel. Estaría en ellos la pagar. ¿Sí? ¿Y en qué hotel estás hospedado? En el Hotel Charleston. No está nada mal. Tal vez debería ir a verte. Tengo una botella de vino barata. Podríamos celebrar. Extendador. Pero estoy agotado, mi amor. Seguro que estás bien. ¿Annie? Sí, mi amor. Estoy orgulloso de ti. Gracias. Gracias. Hola. Hola. ¿Limpieza? No, gracias. Hoy no. Tome. Gracias. Ni siquiera te importa. No sabes cómo cuidar de ella. La quiero de vuelta. Ahora mismo. Teresa. Teresa. ¿Qué? Está perfectamente bien. Quiero a mi perra de brasa. No, no. No, no, no. Escuchaste el juez. Fue tu elección. No me lo dices. Ese fue el trato. Es mi perra. No, te la devolveré. Adiós. Agente Especial Myers, ¿cómo puedo? Segundo por el agente Baker. Ah, no está. ¿Cuándo volverá? No lo sé. ¿Quiere dejar un mensaje? Habla Tom Carter. Hablé con él el otro día. Ah, sí. El ladrón sigiloso. Me gustaría que dejaran de llamarme así. Podría hacer una petición especial. Dígame, ¿cuál es el nombre que prefieren? No sé. Sigiloso suena muy corriente, poco profesional. Mi trabajo siempre ha sido preciso, limpio. Creo que limpio ya está ocupado. ¿Le gusta preciso? El ladrón preciso. Qué gracioso. Mire, surgió algo más. Estoy esperando hace dos días. Dos días. Cuando creen que... Déjeme terminar. Surgió algo más, pero asignaré su caso a un par de agentes excelentes. ¿Cuándo van a venir? Lo visitarán muy pronto. Buen día, señor Carter. Es suficiente. Agente especial Hull. Él es el agente especial Nivens. ¿Es el ladrón? Soy Tom Carter. Sí. No entiendo. Estoy tratando de ser honesto. Dejo nueve millones de dólares en sus manos. Los hago quedar como héroes. Y no me creen. No tiene por qué enojarse, ¿sí? Creemos que usted tiene nueve millones de dólares robados. ¿Qué le parece esto? Díganos algo que no hayamos leído en línea o visto en YouTube. Detalles específicos sobre los robos que solo usted sabría. Ok. Está bien. Doce bancos. La clave era elegir el banco correcto en el momento adecuado. Me centré en los bancos de ciudades pequeñas con bóvedas antiguas anteriores a 1950. Los mecanismos de cierre de los nuevos modelos son más difíciles de volar. Era igual de importante que el banco tuviera un edificio vacío al lado con una pared adyacente. Si comprueban las fechas de los robos, notarán que siempre entraba un viernes por la noche en un fin de semana con un día festivo. Entraba al banco a través de un conducto de aire acondicionado. Se requiere paciencia y una mano firme para perforar las puertas de acero. Tarea que no podía acelerar. Prefería usar gelinita metida en globos que hacen volar casi cualquier cerrojo. Cubría mis huellas poniendo un poco de yeso y un poco de pintura a la pared. Cuando terminaba, era como si nunca hubiera estado ahí. Interesante. Digamos que sí le creemos. ¿Y el dinero? Primero lo primero. Necesito garantías. Ah, por supuesto. El trato que propuso. Sí. Mínima seguridad. Cerca de Boston, con derecho de visitas. Muy bien. Bueno, debemos irnos. Sí. ¿Qué? ¿A dónde van? Su historia es buena. Trataremos de verificar los hechos, pero lo siento. Nadie haría un trato sin pruebas. ¿El dinero? Exacto. Bodegas Aurora. Está a unos kilómetros al oeste. Unidad 173. ¿Vamos? Gracias, señor Carter, pero me las llevaré. Lo verificaremos. ¿No debería ir con ustedes? No. No es necesario. Volveremos. Quédese aquí. ¿Crees que la dama sea real o una alucinación? ¿Qué? ¿Como el dinero? El amor es raro. Creía saber cuánto amaba a mi esposa. Incluso antes de casarnos, pero no se compara con lo mucho que amo a mis dos niños. Tiene que ver con ser padre. Eso parece un discurso de ventas. ¿A qué te refieres? No lo sé. Siento que los padres primerizos no pueden dejar de hablar de lo genial que es ser padre primerizo, ¿sabes? ¿Por qué no lo hice antes? Es lo mejor que he hecho. No me lo creo, amigo. Creo que intentan convencer a sus amigos de tener un par de niños para tener con quién lamentarse mientras ven el fútbol infantil. ¿Has pensado en hacerte una vasectomía? Creo que sería buena idea. No, nadie me cortará nada. Por cierto, ¿ya terminamos? John. Creo que esa chica es real. Y asombrosa. Parece genuino. El hijo de perra decía la verdad. Ve al auto. Abre el maletero. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Confiscar la mercancía robada. ¿Como evidencia? No. Para nuestro fondo de retiro. ¿Te volviste loco? No podemos tomarme. No actúes como si fuera la primera vez, ¿ok? Por favor. Esto es diferente. ¿De qué forma? ¿Por qué es diferente? Mira, ya sea que robes un par de billetes de un tipo lavando dinero o saques de una estafa de puestas de 20 mil, el concepto es el mismo. ¿Por qué es diferente? Se me ocurren nueve millones de razones por lo que es diferente. Tienes razón. Ok, lo entregamos. ¿Sí? Se quedará en evidencias por dos años mientras juzgan a ese imbécil. ¿Quién se enriquece? Los abogados. Mientras tú y yo estamos aquí todos los días trabajando como esclavos, arriesgando las vidas. ¿Para qué? ¿Para sobrevivir? ¿Te gusta vivir así? Este es el trabajo que elegimos. Ay, y eso es noble e ingenuo. No dejes que el auto, la placa y el arma te engañen. No te pertenece, le pertenece a alguien más, a alguien igual que tú y yo. Hasta que nos retiremos. ¿Y qué nos queda? Entiendo lo que dices, pero no lo lograremos. Carter nos denunciará en un segundo. ¿Cómo es que lo haga? Es la palabra de un loco contra la nuestra. Nadie va a creer en su gran historia de amor. ¿Y dónde está la evidencia? Es una oportunidad única en la vida. Es simplemente perfecta. Podríamos ir a prisión. Escucha. El universo dejó en tu camino una bolsa llena de dinero. Dinero que no le pertenece a nadie más. Suficiente para olvidarte de la hipoteca o... De dónde puedes o no enviar a tus hijos a la escuela. Solo debes levantar esa caja y ser un héroe para tu familia. Ven, tú decides. Hagámoslo. Disculpen. Hola. Hola. Soy la gerente de aquí. Los vi por la cámara de seguridad. No los reconozco. Ah, soy Pete. Y él es Mario. Qué gusto. Hola. Somos amigos de Tom. Él renta esta bodega. Sí, sí, lo conozco. Tom también vendrá. No, no, pero nos dio su llave. Sí, está ocupado. Mudándose. ¿Mudándose? Ah, por la fuga de agua. Sí, sí, sí. Nos pidió un favor y hay que ayudarle. ¿Ustedes trabajan juntos o...? No, no, no somos amigos del pasado. Esperen, ¿sirvieron juntos? ¿Son Marines? Semper Five. ¡Hurra! Muy bien. ¿Marines? Pues, avísenme si necesitan algo. Sí, lo haremos, gracias. Oigan, ah, de casualidad, ¿les dijo a dónde se muda? ¿A la casa de Newton? Sí, 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 creo que justo ahí. ¿Sí? Bien, recuerden cerrar. Cuídense. Pensando a ti. Es una casa de seguridad. Ah, solía ser. Ya nadie pone un pie en este vecindario. Vamos. ¿Tienes que hacer pipí? ¿Hacer pipí, Popo? ¿Hacer pipí? Muy bien, vamos. Y algún día tendrás que aprender a caminar. Veo que te estás encariñando. Exige menos que mi ex. Ah, tu amigo Carter llamó de nuevo. ¿Qué quería? Se quejó de su apodo y dice que nadie quiere arrestarlo. ¿Hall y Nevins no se hicieron cargo? Son de la generación que creen que las órdenes son opcionales. Te veré afuera. Tengo que ir al baño. Muy bien. Sí. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video. ¿Por qué tardaron tanto? ¿Lo encontraron? Así es. ¿Dónde dijiste que estaría? Charlemos. Entonces, ¿tenemos un trato? Escuché que eres un marino. ¿Cuántas expediciones? Bastantes, de hecho. Y eso creo que te hace peligroso, ¿no? ¿Por qué trae esos guantes? ¡Ey, ey, ey! Tómala. Estoy entregándome, calma. Tómala ya. Este no es el trato que hicimos. ¿Lo contaron? ¿El dinero? ¿Lo contaron? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Al llegar a los tres millones, se hubieran quedado sin dinero. Ah, mentira. Pensé que después debía negociar. Parece que tenía razón. Tres es mucho dinero, pero nueve suena mejor, ¿no creen? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Ok, digamos que es cierto. ¿Y los otros seis? Esperas invitados. Agente especial Sam Baker, FBI. Abra, Carter. ¿Qué debo hacer? Abra la puerta. Solo un segundo. Tiene cinco minutos y el reloj ya está corriendo. Abra. Abra la puerta, Carter. Ábrela. Ustedes están haciendo cargo. Sí, señor. Déjenme pasar. ¿Por qué tienes arma? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que... Vete, aléjate de aquí? Vete. Vamos, vamos. ¡Espárale! ¡Vete, aléjate de aquí, aléjate de aquí! ¡Entra! ¿Qué haces aquí? Vine a verte. ¿Quién nos disparaba? El FBI. ¿El FBI? No puede ser. Le disparaste a Baker. Oye, tienes que parar con eso. Despierta. No le dispare a Baker. Fue Carter. ¿Por qué la traes? Eso es evidencia. Carter, tomó mi arma. ¿Tienes un arma? No es mía. ¿Qué hiciste, Tom? Dime qué hiciste. Lo haré, Annie. Lo prometo. Pero tenemos que deshacernos del auto. Pero es tu jeep, Tom. Ya no es mío. No. 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 Ahí está. ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? No pueden estar lejos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te lo voy a explicar. ¿El ladrón sigiloso? No he robado un banco en más de un año. Ni siquiera me he pasado un semáforo en rojo desde que te conocí. Sí, pero acabas de robarte este auto. Ok, hasta esta noche. Es una locura. Escúchame, tienes que entregarte esto. Eso es lo que trataba de hacer. Es lo que quería decirte. Pero no tuve el valor. Espera, espera, espera. Espera, espera. Necesito aire. Detén el auto, doctor. Está bien, está bien. 295, llamando refuerzos. ¿Qué pasa? 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 a la gente. No hacía bombas, desarmaba minas terrestres. Me has mentido todo este tiempo. No es así, Annie, solo no te dije ciertas cosas. Consideré mantener la boca cerrada, guardar el dinero, pero sabía que ese secreto me comería por dentro y dañaría lo que creamos juntos. ¿La casa ibas a pagarla con dinero robado? No, tenía ahorros de cuando estaba en el servicio. ¿Y el negocio de cajas fuertes no era tu trabajo? ¿Qué otras mentiras me has dicho? Ninguna. Ninguna. Bueno, excepto que no había ninguna fuga de agua en mi apartamento. Y no me gustan las galletas sanas que haces, aunque te diga que sí. Y sé que la casa necesita pintura, pero odio el amarillo. ¿Pintura? ¿Galletas? ¿Fugas de agua? Esta no es la honestidad que estoy buscando ahora mismo. Intento determinar si eres un mentiroso patológico o un completo sociópata. A ninguno de los que mencionaste. ¿Por qué? ¿Por qué robaste bancos? Mi madre murió de neumonía y yo estaba en una tormenta de polvo peleando la guerra de alguien más. Cuando volví, mi padre era la mitad del hombre que era cuando me fui. Estaba deprimido, solo. La extrañaba. Fue soldador para una fábrica de tuberías durante más de 35 años. Era dedicado a su empresa. Pero de pronto no encontraba una razón para levantarse por la mañana e ir a trabajar. Bajó su productividad y lo despidieron. Pero lo peor fue que el director general malversó millones del fondo de pensiones de empleados y le quitó a mi padre su pensión. No tenía la fuerza para tratar con abogados y pelear. En vez de eso, condujo su Chevy Silverado hasta un roble a 100 kilómetros por hora. Fue deliberado. Un mes después, entré en el mismo banco donde ese director guardaba su dinero. Y lo robé. 658 mil dólares. Más de lo que ganó mi padre en toda su vida. Nunca he gastado ni un centavo. ¿Y por qué lo seguiste haciendo? No era por el dinero. Solo se sentía bien. Como cuando buscaba minas sin saber si mi siguiente paso sería el último. Me hacía sentir con vida. Y entonces te conocí. De alguna forma me diste la misma sensación de estar vivo, así que me detuve. ¿Te detuviste por mí? Sí. Cuanto más tiempo pasaba contigo, más me daba cuenta de que lo que necesitaba en mi vida no era dinero o un golpe de adrenalina. Necesitaba sentir amor. Y es lo que siento contigo. Así que ya sabes. Debemos irnos ahora. ¡Fuera! ¡Fuera! Lo siento mucho, amigo. No debió haber ocurrido así. Pero prometo que encontraré a quien lo haya hecho. ¿Y ni Benzijod? ¿El tipo con el que peleabas? Sí. Lo vi a él y a otro tipo sacando cajas de tu bodega. El dinero. Lo estaba devolviendo a cambio de un trato que no me alejaría de ti por mucho tiempo, pero... Esos dos robaron el dinero y trataron de matarme. Lo peor es que los disparos que oíste fueron ellos disparándole a otra gente y puedo asegurar que me culparán a mí. Tu palabra contra la suya. Ningún juez del mundo me creerá más a mí. Y con una acusación por matar a uno de los suyos, los federales vendrán por mí y no pararán hasta encontrarme. Si estás conmigo, te acusarán de cómplice. No lo permitiré. Te dejaré en la próxima esquina. Espera cinco minutos y llama al 911. Diles que te obligué a subir como rehén, pero que te defendiste y escapaste. No le mentiré a la policía, Tom. Ok, pero debes irte lo más lejos posible de la ciudad. Te dejaré en el autobús. ¿Un autobús? Baker ya estaba abajo cuando regresamos. Al momento de entrar, cártel se abalanzó. Debimos estar preparados, pero... nos tomó por sorpresa. ¿Y luego qué? Luego yo en una jeep. Estaba con una mujer, pero no logré verla bien. ¿Y usted? Y no encontraron nada en la bodega. Solo había basura almacenada. Si no había ahí dinero. Y el tipo no estaba diciendo la verdad. ¿Cómo es que una entrevista rutinaria acabó en que tuviera que ir a casa de Sam Baker y decirle a su esposa que él no volverá jamás? Pregúntele a Carter. Si están dispuestos a matar a otro agente, ¿qué serían capaces de hacernos a ti y a mí? ¡No puedes hacerme esto! Espera, yo... Lo sé, Annie. Yo... Mira, mira... Lo sé. No merezco esto. Cuando llegues a la ciudad, busca un lugar apartado para quedarte. Hotel, motel, no importa. Siempre y cuando acepten efectivo. No des tu verdadero nombre. Cuando te instales, llámame de un teléfono público. Yo mentí sobre lo que hice. Pero no sobre lo que siento por ti, lo que quería para nosotros. Te quise desde el momento en que te acercaste al mostrador. Eso no cambiará nunca. Siempre te amaré, pase lo que pase. Si hubieran aceptado el trato y hubieras ido a la cárcel, te habría esperado. Siento que nunca volveré a verte. Lo harás, lo prometo. Ven conmigo. Ven contigo. Podemos tener todo lo que queríamos. Tal vez en Nueva York. No sé. Solo ven conmigo. Suba el autobús conmigo. Annie, Annie. Es inútil. Debo hacer esto. Bien. Muy bien. Entonces, pruébalo, Tom. Prueba que no mataste a ese hombre. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya tenemos el resultado de las huellas de Carter. Su verdadero nombre es Thomas James Dolan. ¿Exconvicto? No, está limpio. Encontramos su registro militar. Exmarine de carrera. Experto en demoliciones. Eso explicaría su habilidad para volar cajas fuertes. Pero se retiró hace nueve años. En el caso de que este hombre fuera el ladrón sigiloso, hubiera sido un civil un año antes de su primer robo de banco. Yo creo que leyó demasiadas noticias sobre el ladrón y el estrés postraumático hizo el resto. ¿Parecía un loco? Sí, un demente. ¿Qué hay de la chica? ¿Qué pasa con ella? Una cámara la captó fuera del hotel. Sacamos el registro de su auto. Se divorció hace unos años. Se declaró en bancarrota porque... su esposo arruinó su negocio de muebles por su adicción al juego. Entre su ex y... este aspirante ladrón... creo que no es muy buena para elegir ganadores. ¿Quién soy yo para juzgar? Es difícil saber si está implicada en esto, pero debe saber algo, así que busquémosla. ¿Cómo se llama? Annie Wilkins. Perfecto. Annie. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No estás en un teléfono público. Estás en Nueva York, ¿no? Los dos tipos del FBI están en una cámara de seguridad sacando cajas de tu bodega y poniéndolas en su auto. Eso prueba que robaron el dinero. Tal vez, pero... ¿Cómo sabes que están grabados? Annie, ¿dónde estás? En el trabajo. Te bajaste del autobús. Hay una tarjeta de memoria que se borra cada 48 horas. Tuve que venir por ella. Escúchame. Por favor, te pido que cuelgues y salgas de ahí ahora mismo. 911, ¿cómo le puedo ayudar? Es una emergencia. Se acuerde. Annie. Annie, aquí estás. ¿Tu novio está aquí? Ese hombre no es mi novio. Entonces, ¿roban bancos juntos? No sé de qué estás hablando. Tienes seis millones de dólares escondidos en algún lugar. ¿Sabes dónde pueden estar? Los escondes para él. Tal vez en... ¿Otra de esas bodegas? ¿Dónde está la tarjeta de memoria? Aquí abajo. No es la respuesta que estaba buscando. ¿Dónde está? ¿No está aquí? No, no está ahí. ¿No? Ahí en el que junto a la derecha. ¿Qué? Mentirme no... ¡Ayuda! Te va a ayudar, Lesslie. ¡No! ¡Muélvete! ¿Qué demonios? Era testigo. ¿Era? ¿Está muerta? Aún no, pero lo estará. ¡Alto! No puedes dispararle a la gente. Creo que murió. ¿Crees? No siento su pulso. Necesitamos la memoria de las cámaras de seguridad. Seguro la tiene ella. ¡No toques nada más! Encárgate de eso y yo de esto. ¿Seguro que tenía una tarjeta de memoria? Tiene que haberla. No la tiene ella. Debemos salir de aquí. Cielos, no. Annie. Annie. Vamos, Annie. Vamos. ¡Ayúdenme! Señores, necesito ayuda. ¡Por favor! ¿Qué le pasó? Lo sé, su cabeza. Está bien. Póngale una intravenosa salina. Póngale un CRC. Necesito un electro y una tomografía. Cielo. Muevanse. Muevanse también. Señor, necesito información. ¿Cómo se llama la paciente? Señor, ¿cómo se llama? Wilkins. Annie Wilkins. ¿Es alérgica a algún medicamento? No, que yo sepa. ¿Cuál es su relación con ella? Ella soy... Está herido, señor. Está... ¿Qué? No, no. Esta no es mi sangre. Gracias. Señor. Señor. Uro federal de investigaciones. ¿A dónde lo comunico? No. Es Myers. Nivens, Dolan está en la línea preguntando por ti. Ya pedí que comiencen a rastrearlo. Por favor, comuníqueme. Hice el intento de entregarme. Les di tres millones de dólares. ¿De qué estás hablando? Mi novia. ¿Por qué? No tuvo nada que ver con esto. Novia. No sé de qué hablas. ¿Hola? Dolan. Agente Nivens. Voy por usted. Lo puedes creer. No puedo creer lo que hiciste. Es en serio. No se te ocurra hacer algo valiente. Somos cómplices. ¿Consiguió algo? No conseguí nada. Fue muy poco tiempo. Pero una patrulla lo vio salir del hospital Grace en una camioneta robada. Después de que dejó a su novia. ¿Qué le pasó a ella? No sé, pero estoy yendo hacia allá. ¿Qué pasó a ella? ¿Qué le pasó a ella? ¿Qué le pasó a ella? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 amenazándome? Depende de ti. ¿Qué pasa? ¿Estás despierta? Puedo sentir tu energía. ¿Qué pasa? Nada. Son cosas del trabajo. Intenta dormir. Sea lo que seas, lo que te parezca correcto y se resolverá solo. Así de fácil, ¿eh? Sí. ¿Recuerdas quién me lo enseñó? No. Tú. Me di cuenta de que trabajo mucho. Lo único que he tratado de hacer es darnos una buena vida. Sabes que te quiero a ti y a los chicos más que a nada. Por supuesto que lo sé. Sin importar qué pase, quiero que tú y los chicos lo recuerden. ¿Qué está pasando, Ramón? ¿Qué está pasando, Ramón? ¿Qué está pasando, Ramón? ¿Qué está pasando, Ramón? ¿Se va a matarme? No, agente Hall. Soy un ladrón de bancos retirado, no un asesino como su compañero. Pero necesito su ayuda. ¿Por qué habría de ayudar? Porque tiene mucho que perder. Ambos sabemos que esto no fue su idea. Pero colaborar con Nibes fue una mala idea. No debió haber pasado nada de esto. Nadie debía salir herido. Pero Nibes le disparó a Baker y me desmanté. Sabía que estaba mal. Pero en ese momento no tuve elección. Pues ahora tiene una opción. ¿Qué es lo que quiere? Probar mi inocencia. Tengo en mi poder los videos de seguridad del almacén. ¿Qué? Nibes no sabe que los tengo. Se los quité a su novia cuando Nibes estaba distraído. Los necesito. Y quiero saber dónde está el dinero. Ani. Es el nombre de su novia, ¿no? Sí. Tiene que sacarla del hospital. La va a matar. La va a matar. Gracias por ver el video. ¿Cómo te sientes? Me siento mejor. Necesito sacarte de aquí ahora mismo. No estás a salvo. Muy bien. Te amo. Y yo te amo más. Espera, espera. Myers, soy Tom Dolan. No me esperaba eso. Usted secuestra a su novia. No estaba seguro ahí. Tal vez no. ¿Ya está en un lugar seguro? Sí. Quiero que sepa que no tuvo nada que ver con los robos. Y no tendrá que ver con lo que venga después. ¿Qué vendrá después? Es mejor si no lo sabe. Es mi trabajo saber, Tom. Vamos. Juntémonos. Hablemos de esto. Quisiera hacerlo. Pero ya lo intenté. Y no funcionó. Ahora lo haré de la única forma que conozco. ¿No puedo convencerlo de que no haga lo que planea? No. Si necesitan algo, usted o Annie, hágamelo saber. Nunca te había visto trabajar. Sé que parece complicado, pero podría ser glamuroso. Son solo cables. Corrientes eléctricas, reacciones químicas. El glamour está sobrevalorado. Saber cómo hacer, explotar cosas es bastante genial. ¿Sabes? Si esto funciona, tienes que entender que aún así iré a la cárcel. Sí, lo sé. Iré a visitarte a diario. ¿Sí? Bueno, cuando empiece a trabajar con pacientes, estaré ocupada. Y te veré cada dos días. Gracias. Gracias. ¿Qué haces? ¿Cómo te fue? Me desvelé, pero no hubo incidentes. Debes estar en cama. Iré contigo. No lo harás. No está en discusión. Tienes razón, es peligroso. Pues no lo hagas. Tengo que terminar esto, Annie. Haz lo que tengas que hacer, pero no me quedaré aquí preguntándome si alguna vez volverás. ¿Qué estamos esperando? Nivens. Solo pedía una oportunidad para tener una vida normal. Pues es muy simple, Dolan. Si te dedicas a robar bancos, renuncias al derecho de una vida normal. Tienes razón. Lo eché a perder. Tomé dinero que no me pertenecía y por eso iré a prisión. Pero lo suyo es mucho peor. Mató gente inocente. Se acabó el tiempo. ¿Qué quieres? ¿Hablar? ¿Un trato o qué? Bien, quiero limpiar mi nombre y por eso necesito que confíese la verdad. Eso crece. ¿Y no crees que estaría mal que confesara algo que yo no hice? Entonces tome los tres millones y corra. Oye, amigo, si tuviera ese dinero, lo haría. Entonces, en ese caso, le sugiero que corra. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uno. Qué buen intento, imbécil. Si lo quisiera muerto, ya lo estaría. ¿Listo para confesar? Guau. ¿Harías algo por mí? Lo que sea. Encantada. ¿Qué pasa? Cambio de planes. ¿De qué estás hablando? Myers, la chica, el pirotécnico de Dolan. ¿Pirotécnico? ¿Qué pasó? Voló mi maldita casa. ¿Qué? ¡Está sordo! ¡Voló mi casa! Maldita sea, no puede ser. ¿Dónde estás? En el escondite. Quédate ahí. Voy para allá. Rápido. No está aquí, ¿verdad? No es un mal tipo. Sé que podría pensarlo por todo lo que ha ocurrido, pero no lo es. Tiene defectos, pero es un buen hombre. Tiene buen corazón. ¿Cómo se siente? Mejor. Gracias. ¿Quién es? Ah, está así. Mi perra. ¿Es un perro policía? Sí, supongo que sí. Con sus siete kilos. ¿Estoy aquí por algo? El video de seguridad de Nivensey Hall sacando cajas de esta bodega. El problema es quién creerá lo que hay dentro de esas cajas. Sí, ese es el problema. Tom trabaja en ella. Pero como muestra de buena fe... Quería que tuviera esto. Ahí es el problema. ¿Dónde estabas? Muéstrame su arma Su pulgar e índice Despacio Vayan atrás, los dos, contra la pared No saldrás de aquí con el dinero Aún no, no lo haré Sigues esperando la confesión que nunca obtendrás Tengo unos videos de seguridad, imbécil Sí, claro que sí Su compañero me los dio Es verdad Los tenía la supuesta muerte Eres estúpido, tú también sales en esos videos Estúpido, demente Por participar en esto Por pensar que el dinero lo justificaba Asesinaste a Baker Esa era la única opción ¡Yo merecía morir! Tuve la oportunidad de hacerlo correcto y no lo hice ¿Cómo puedo vivir así? ¿Cómo puedo mirar a mi esposa y a mis hijos a los ojos? ¡Es suficiente! ¡Es suficiente! ¡Viven! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Viva! 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 No, no, no. No, no, no. ¿Eso lo supones o estás siguiéndome? Quiero mantener el daño con la tela. Dale al mínimo. ¿De qué estás hablando? La segunda bomba. Mentira, no hay ninguna bomba. ¿Ah, no? ¿Vas a convertir tres millones de dólares en confeti? Yo no lo creo. Sí, pero ese ya no es mi dinero. Revise bajo el asiento. Ahora que pasó el túnel, adelante. Deténgase. Echa un vistazo. ¡Mierda! Por cierto, agente Nivens, la bomba es sensible a la presión. Si se levanta de ese asiento, sacarán pedazos de su miserable cuerpo del Atlántico con una red. La arma es sobre la marcha, así que es bastante inestable. Ese es el problema con los explosivos improvisados. Sobre todo los caseros, nunca se sabe que los hará estallar. Un golpe, un cambio de temperatura, la humedad, diablos. Si fuera usted, me quedaría sentado y esperaría el escuadrón de bombas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué pasó? La bomba es falsa. No hay detonador. Podría golpearla con un martillo todo el día y no explotaría. Tuvo suerte. Arréstenlo. Ya me escucharon. Ya me escucharon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buena chica ¿Una galleta? Los tenía la supuesta muerta ¿Eres estúpido? Tú también sales en esos videos Estúpido, demente Por participar en esto Por pensar que el dinero lo justificaba ¡Asesinaste a Baker! ¡Era la única opción! ¡Yo merecía morir! Tuve la oportunidad de hacerlo bonito Y no lo hice ¿Cómo puedo vivir así? ¿Cómo puedo mirar A mi esposa y a mis hijos a los ojos? ¡Es suficiente! ¡Es suficiente! ¡Suéltalo! 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 ¿Ani? ¿Ya lo escuchó? Así es No sea tan duro con él Haré lo que pueda Es para usted Tom Sí, soy yo Derrotar a Nivens de esa forma Fue admirable En circunstancias diferentes le ofrecería empleo Si las circunstancias fueran diferentes, aceptaría Quiero entregarme De acuerdo ¿Cómo lo hacemos? Se acabaron los juegos, amigo Mire a su izquierda Mire a su izquierda En el auto de Nivens Fui descuidado Olvidó el detonador Sabía que olvidaba algo Estaba bajo mucho estrés Ya no es el ladrón preciso ¿Tiene el resto del efectivo? Así es Es mucho dinero Debe ser una mujer muy especial Lo es ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha hecho? No eseringió Gracias por ver el video.